Es el ciclón tropical más fuerte que se registra este año en el mundo. El supertifón Mancud tocó tierra en la provincia nororiental de Cagallán, en la isla de Luzón, Filipinas, a las hora 1 y 40 hora local del sábado, 17.40 gmt del viernes, con ráfagas de viento de hasta 305 kilómetros por hora. El tifón, de categoría 5, dejó a su paso fuertes vientos, lluvias torrenciales, inundaciones y olas de hasta 6 metros, y se estima que en total afectará a unas 4,5 millones de personas, antes de dirigirse hacia el sur de China. Casi todos los edificios aquí se han visto dañados, los tejados salieron volando, señaló Rogelio Sendin, un funcionario gubernamental de Tuguegarao, capital de Cagallán, a la agencia Reuters. No hay electricidad y también se cortaron las comunicaciones. Hemos recibido reportes de que muchos árboles y postes de luz se cayeron, bloqueando las carreteras, lo que dificulta las operaciones de limpieza, advirtió. De momento, no obstante, no hubo reportes de víctimas. El supertifón se debilitó tras tocar tierra y se traslada con vientos equiparables al de un huracán de categoría 4. Las rachas de vientos de Mancud son superiores a las del huracán Florence, que dejó al menos cinco muertos y más de de hogares sin electricidad en la costa sureste de Estados Unidos, antes de que fuera degradado a tormenta tropical. Las autoridades filipinas evacuaron a más de personas de manera previa a la llegada de Mancud, que es el décimo quinto que azota Filipinas este año y el peor en el último lustro. No obstante, algunos residentes prefirieron quedarse en sus hogares para evitar que les robaran, según informa el periodista de la noticia Sobar Johnson, desde la localidad de Arparri, en Luzón. Los residentes de esta pequeña localidad dicen que han pasado por esto antes, han visto otras tormentas, explica Johnson. Ante el potencial destructor del tifón, el gobierno activó la segunda mayor alerta en cuatro provincias del noreste del país, se cancelaron vuelos, las escuelas cerraron y el ejército se preparó para posibles operaciones de rescate. Las autoridades aseguraron que están más preparadas que en 2013, cuando el tifón Aidian devastó el centro del país y dejó más de víctimas entre muertos y desaparecidos. Entonces también se encendieron las alertas de segunda mayor gravedad. La tormenta, bautizada Ompón en Filipinas, se desplaza hacia el noroeste a una velocidad aproximada de 35 kilómetros por hora en cuestión de fortaleza, el tifón Mancud es el ciclón tropical más fuerte del año, destacó la Organización Meteorológica Mundial. Los expertos creen que, según la trayectoria que lleva, el supertifón llegará a Hong Kong el domingo por la tarde. Las autoridades de esta región administrativa especial de China instaron a los residentes a permanecer a refugio, pues los expertos estiman que puede ser la peor tormenta tropical en golpear el territorio en décadas. Se espera que Mancud vaya debilitándose y se convierta en una depresión tropical para el martes. Ahora puedes recibir notificaciones de Noticias Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y activalas para no perderte nuestro mejor contenido.